A Laura García, categoría pre-Benjamín. El pasado mes consiguió la pena y el 12 de la campeonato de España en la Copa de España, que ha ido al pase con apenas 8 años. ¡Laura! ¡Perdón, de alta! ¡Buena, buena! Fíjate, lo pequeñita que es y ha quedado con el escenario con la sonrisa que tiene. A ver, nos ponemos en el centro. ¡Un aplauso! ¡Solo 8 años, eh! El final científico de la Isabel, Laura García, ¡Quédense con ese nombre! ¡Un aplauso! ¿Me miras como diciendo a que me estoy liando, a que me estoy liando? ¡No, venga, vamos! ¡Tú va a quedar diagonal a...